Considero que en momentos donde son de crisis, son momentos difíciles, a veces nos ponemos muy creativos. Pero esta creatividad nos lleva a desperdiciar tiempo o caer en una trampa. Hay una frase, un dicho en inglés que dice, If it's too good to be true, it's too good to be true. Y lamentablemente, los hispanos, los latinos, somos los que más fácil caemos a las trampas. Al fraude, que la flor de la abundancia, que tú y yo vamos a vender café orgánico y nos vamos a hacer ricos. Que tú y yo vamos a sacar un carro fiado y lo vamos a poner a trabajar de Uber y bueno, salimos agarrados del chongo.